Bueno, considero de que no toma de sorpresa a la población de Masaya el deceso del señor Noguera debido a que ya en últimos días su estado de salud se había desmejorado y estaba en una situación bastante delicada en un hospital de Managua y pues es lamentable porque creo que muchas de las víctimas directas hubiesen deseado ver a este señor siendo juzgado por la justicia humana y pagando por los crímenes del cual él fue cómplice que se cometieron aquellos crímenes sangrientos que se cometieron contra el pueblo de Masaya contra los monimboseños en abril del 2018. No es razón tampoco de alegría, de festejo, la muerte de ningún ser humano pero pues creemos desde la fe de que ya va en el otro plano de vida a pagar por todas estas violaciones a los derechos humanos pero sobre todo aquel irrespeto a la dignidad humana que fue responsable el señor Noguera durante su periodo como alcalde de la ciudad de Masaya. Gracias por ver el video! Gracias.